Y volvemos a hablar del fútbol local porque de San Lorenzo decíamos que tiene que ganar Tempel y también obtener un punto para mantener la categoría un gran desafío para el técnico del ciclo ¿Te interesa, te ponía nervioso el hecho de tener que jugar antes de Boca o te gusta realmente que se jueguen los tres partidos al mismo horario? No, para eso hay un reglamento y hay que cumplirlo pero después nosotros tenemos que ganar no importa cómo salgan los demás así que vamos a tener enfocado únicamente en nuestro partido pues yo creo que los reglamentos se han creado para cumplirse nada más en cuanto al equipo, si no ocurre nada raro y esperemos que no va a ser el equipo y estuvimos también trabajando algo en la parte táctica también con el mismo equipo que jugamos contra Atlanta con dos puntas, con Matos y Tauteruccio con Blanco Villalba, con Marcier Calisqui y la línea de 4 de siempre con Torrico Preguntarte si que se demore tanto la reunión te tiene un tanto intranquilo no, para nada han tenido compromisos los dirigentes por los cuales no pudimos reunirnos antes pero creo que por lo que me dicen a lo mejor mañana nos podemos juntar y con la relación que hemos tenido siempre encararemos la reunión va a ser una buena reunión como siempre ha habido pero no estoy para nada intranquilo Hacemos aquí la última pausa Chaule, 12 minutos Chaule, 12 minutos Chaule, 12 minutos